La obra se llama Todos los caminos llevan a Santiago. Estamos hablando del Camino de Santiago. ¿Por qué? Pues porque no da la gana. Nos apetece mucho. Queríamos hacer algo relacionado con la ciudad en que vivimos, de donde estamos, aunque no seamos de aquí, como es mi caso, pero vivimos aquí, y relacionado con el Camino de Santiago. Les gusta. Les gusta por una sencilla razón, porque es absolutamente voluntario. Si no se lo pasaran bien, si no aprendieran, si no tuvieran satisfacción, si no, si no, si no, no estarían. Y estamos trabajando en concreto con esta obra desde enero. Empezamos, íbamos a empezar otra, que era el principito, lo que pasa es que por una cuestión de producción, que vimos que era un poco exagerado hacerlo, decidimos hacer esta. Y entonces, pues, son muchos meses trabajando con ellos, y se puede decir en cualquier momento. Bueno, pues a mí las experiencias de ese retor, bien, bueno, yo a mi papel, yo hablo en mucho gallego, porque a mi papel lo hago de Cobo. Ajá. Yo lo hago con Jacobo, que es Pinto. Y bueno, después ya falta un día para la función, porque de momento yo tengo la memoria preparada. O sea, que has estudiado un montón. Con Lucas, siempre. ¿Cómo lo haces en casa? ¿Te lo aprendes? ¿O a mí? Aquí en casa siempre aprendo, pero aquí como ella estuvimos de repaso para memorizar más, para sorprenderle más a Lucas. Me lo paso de maravilla. Contenta, no nerviosa y todo bien. Y trabajando abajo en el canón de actos, por la tarde. El primer día, cuando empezamos a, cuando empiezan los papeles y tenemos que poner el texto, cuando empieza Lucas a montar todo. Y bueno, hay que sabérselo de memoria, porque si no el día, el propio día, pues falla. Si no te lo sabes, fallas. Si no ese día fallas, si no te lo sabes. Me encanta mucho. ¿Sí? Sí. ¿Qué es la parte que más te gusta? No me pongo briosa. ¿No? No. Pero ya lo has hecho más veces. Sí. ¿Y es difícil aprenderse...? No. ¿Te lo aprendes rápido? Sí, muy rápido más. Bueno, qué bien. No. 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 No.